Quiero enviar un mensaje de apoyo a la coalición electoral Podemos, liderada por mi querido amigo el primer ministro Soran Saeb, de la Unión Socialdemócrata de Macedonia del Norte. Es un mensaje que quiero hacer público desde el sincero convencimiento personal, no sólo por el ideal socialdemócrata que compartimos y que ha llevado al gobierno de Saeb en los últimos tres años a incrementar muy significativamente, por ejemplo, el salario mínimo, las ayudas sociales, las pensiones. Lo hago también como declarado europeísta. El SDSM, que son las siglas del partido de Saeb en Macedonio, ha puesto fin con el acuerdo de Prespa a un enfrentamiento histórico con Grecia, avanzando al mismo tiempo en la resolución de los problemas con su otro vecino en Bulgaria, lo que ha permitido el ingreso de Macedonia del Norte en la OTAN este mes de marzo y ha llevado al país a la apertura de negociaciones con la Unión Europea. Nos une, tanto desde Madrid como desde Escope, una ambición común, que los valores de la solidaridad, de la democracia y los derechos y las libertades humanas sigan siendo el pilar que sostiene el proyecto europeo. Por eso, quiero también poner en valor los esfuerzos del primer ministro Saeb para luchar contra la pandemia y contra las consecuencias económicas de la crisis, buscando siempre no dejar a nadie atrás. También me gustaría subrayar la Agenda Social del Gobierno de Saeb que se ha acercado a la Agenda Social de Europa mediante reformas de calado en el ámbito de los derechos de las personas, como es, por ejemplo, la Ley de Prevención y Protección contra la Discriminación. No han actuado por estrategia, sino que lo han hecho por convicción de que esas reformas serán las mejores para el futuro de su sociedad, un futuro que debe ser inclusivo. Espero que después de la cita electoral del próximo día 15 de julio, Macedonia del Norte siga contando con un gobierno europeísta, comprometido con los valores progresistas y que permita que el país siga avanzando al ritmo acelerado de los últimos años, tanto interno como internacionalmente. Muchas gracias y mucha suerte, querido Sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!